Lamentablemente falleció uno de los actores de la serie turca Karaparazk, es por eso de que hoy en Mundo Turco te contamos datos curiosos. Y si ya viste esta serie, te aconsejo que te quedes hasta el final de este video. Hola y bienvenidos a Mundo Turco, antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. Karaparaz, más conocida como Amor de Contrabando, El Brillo del Amor, Dinero Sucio y Amor o Amor y Dinero, que fueron los nombres más conocidos de esta serie en diferentes países, nos narra la historia de Homer, un oficial de la policía especializado en el crimen organizado, que quiere hacer todo lo posible para que los casos criminales sean castigados. Por otro lado también tenemos a Elif, una exitosa diseñadora, que el día de su cumpleaños su padre tiene un terrible accidente automovilístico, y el auto donde se encontraba su padre fue encontrado también el cuerpo de una mujer, Sibel, que era la prometida de Homer. Elif y Homer se conocen por este accidente, y después se dan cuenta de que los asesinatos están relacionados con el tráfico de diamantes. Ambos deciden tomar el camino juntos para llegar a la verdad, iniciando aquí el romance de estos dos personajes. Esta serie ya fue adquirida por Netflix, y puedes disfrutar de los capítulos por esta misma señal. Es por eso de que hoy en Mundo Turco te traemos 8 datos curiosos que sucedieron durante las grabaciones de Karaparask. Número 1. La serie fue grabada en hermosos lugares de Estambul y Roma, donde nos mostraban hermosos paisajes, pero el capítulo final también tenía que ser asombroso e impactante, así que lo grabaron en la provincia de Bursa, en Turquía, especialmente en la ciudad de Mudania, un hermoso lugar que fue antiguamente habitada por griegos, conservando así construcciones de esta hermosa cultura y del imperio otomano. Número 2. Fue multada. Si bien es cierto, la gran química entre Enjinak Yurek y Tuvabuyukustum era muy notoria, y más se podía apreciar cuando ellos tenían escenas de amor, agregándole también el gran contenido íntimo, ya que en ese tiempo se rumoreaba el romance de los actores. Y ver las escenas en la cama incomodó a la población turca, así que la R. Tuk decidió multar a la serie por gran contenido erótico, y las fuertes escenas de besos entre Elif y Omer. La R. Tuk decidió revisar todas las escenas de besos de esta serie, y confirmó de que era inmoral. También afirmaron de que era provocador para la juventud turca, incitándolos a la inmoralidad. Aquí podemos afirmar de que Karaparax fue la primera serie turca que captó la atención de la R. Tuk, para que empiecen a prohibir los besos en las series y novelas turcas recibiendo fuertes multas. Así que ya saben por qué la R. Tuk decidió prohibir estas escenas, gracias a la pasión que desataba Elif y Omer. Número 3. Si bien es cierto, a Tuvabuyukustum y en Jinak Yurek se les venía relacionando en la serie. Los fans morían porque el amor de Elif y Omer traspasen las pantallas, pero lo que nadie sabía es que en ese momento, la actriz Tubana Turkay, quien interpretaba el personaje de Bajar y en Jinak Yurek, se enamoraron durante las grabaciones. Como saben, a medida que se desarrollaba la historia, parte del elenco de la novela tenía que trasladarse a Roma, para grabar algunas escenas. Es aquí de que la actriz Tubana Tunkai decidió dejar todo por ir a acompañar a Enjinak Yurek a Roma. Tubana y Enjin tenían poco tiempo de relación y solo lo sabían pocas personas entre el reparto y el staff de la novela, algo que no fue muy agradable para el productor de la serie, Keren Katai, cuando se enteró de esta relación, porque al mismo tiempo habían escenas que se tenían que grabar en Estambul, para el personaje de Bajar, y Tubana Tunkai no asistió, porque se encontraba en Roma atrás de Enjinak Yurek, una situación que hizo enojar al productor de la serie, y decidió sacar a la actriz retirándola de inmediato. Número 4. Después de que Tubana Tunkai fue retirada de la serie, ella decidió acabar con los rumores de amor entre Enjinak Yurek y Tubabuyukustun, así que ella sola decidió hacer pública su relación con Enjin. Como ya saben, el actor es una persona muy reservada y siempre ha mantenido en secreto y fuera de escándalos sus relaciones amorosas, igual que lo vino haciendo con Tubana. Según la prensa turca, cree y afirma de que a la producción les convenía hacer creer a los fans y seguidores de la serie, de que Enjinak Yurek y Tubabuyukustun, ellos tenían una relación, y era un plus para la novela, donde Tubana decidió asistir a un programa de televisión a dar una entrevista, donde contaba paso a paso y afirmaba que era ella quien tenía la relación con Enjin, lo cual esto hizo enojar al actor, terminando su relación con Tubana por no respetar parte de su intimidad. Enjin es un hombre que se caracteriza por ser muy reservado. Número 5. Murió un actor de la serie. Aitak Arman tuvo una corta participación con el personaje de Ahmed, el padre de Elif, que venía luchando contra el cáncer, hasta que ya en el 2019, perdió la batalla a los 70 años. El actor era reconocido y querido en Turquía, ya que fue presidente del Festival Internacional de Cine de Adana, y fue una triste partida para todo el mundo turco. Número 6. En el 2015, Enjin Akyurek fue galardonado como mejor actor internacional, en los Seúl International Drama Awards. Número 7. La serie Karaparazk se emitió por primera vez en Turquía en el 2014, y tuvieron que pasar 6 años a finales del 2020 para que Tuva y Enjin se volvieran a encontrar en otro proyecto. Sefirin Kisi, la hija del embajador. Esta noticia de este reencuentro de esta dupla, dio mucha alegría a los fans de la pareja, ya que gracias a Tuva, entró a salvar la serie, y sus seguidores se deleitaban volviéndolos a ver juntos como pareja. Y número 8. La serie Karaparazk fue tan exitosa en muchos países, y doblada en varios idiomas. Tanto fue el éxito que Netflix decidió adquirir los derechos de autor, y en el 2020 México lanza un remake con el nombre Imperio de Mentiras, protagonizada por Angelique Boyer y Andrés Palacios, producida por Televisa. Enseguidamente se llenó de críticas, porque los fans hispanohablantes hacían las comparaciones constantemente, afirmando de que Tuva Boyucustún y Enjin Akyurek eran irreemplazables y tenían una excelente química difícil de copiar. Precisamente México fue el país que despertó el interés en la actriz, ya que este año, en el 2022, Tuva decidió viajar a México para conocer más sobre su hermosa cultura y su excelente gastronomía, compartiendo las fotos y videos mediante sus redes sociales de su estadía en México. Y bueno, hasta aquí llegamos con los datos curiosos, déjame en tus comentarios si ya viste esta serie, y con qué nombre la conoces en español. También en los comentarios te estaré dejando los datos curiosos de otras exitosas series turcas. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.